Vivi adi adi Ven un puto grande sangre maria Vivi adi adi calia Nirmar mubge Tia zokmi ji gaar muhammad dha Baba Tia zokmi ji gaar muhammad dha Adi qatal khadija tihye Nirmar mubge Al-Qatal khadija tihye tih maddha Adi qatal khadija tihye tih maddha Nirmar mubge Nirmar mubge Nirmar mubge ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!